Y miren, vamos a ver la fotografía del recuerdo, como cada mañana le presentamos al Veracruz Antiguo. Y esta en particular, se debe preguntar, ¿y esta imagen dónde es o qué es? Fíjense lo importante que eran y lo que representaban los patios de vecindad hace muchísimos años. Estos patios de vecindad en Veracruz, que son parte de la identidad y tradición donde se gestó el movimiento inquilinario de 1922, que estalló contra los propietarios, la influencia de esta lucha trascendió los límites de la entidad. Incluso en la Ciudad de México surgió un movimiento reflejo del veracruzano. Este patio que estamos viendo es entre Pino Suárez y Arista. Es una fotografía de 1938. Este es el Veracruz Antiguo y es así como lucían los patios de vecindad. Que algunos todavía permanecen en algunas partes del puerto de Veracruz, cerca del centro histórico. Esta es la fotografía del recuerdo del Veracruz Antiguo.